¡Hola Bloques! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video y como estamos a tan pocos días de que ya se estrene Black Widow en los cines, por eso traigo este video que es cómo hacer el custom de Black Widow, que sí, yo me imagino que cuando ya suba este video ya se está estrenando Black Widow, entonces por eso, ¿por qué no hacer estos customs? Y bueno, aquí tenemos a Black Widow pero con su traje blanco, no es muy común ver a Black Widow con ese traje blanco, ya solamente la hemos visto dos veces con traje blanco en Avengers Endgame y en su película, pero bueno, yo me dejo de parloteos y bueno, las piezas que necesitan son estas, que son muy fáciles, son estos pantalones blancos con ese pequeño detalle aquí negro y listo, aunque ustedes pueden colocar cualquier pantalón blanco con detalles, se vería muy cool, para el torso, si ustedes no tienen las minifiguras de Star Wars de los Stormtroopers, pues, bueno, no sé, mentira, no, yo tampoco tengo esas figuras, aunque no importa, la opción que les doy es que hagan, es que tengan el torso de Proxima Midnight de los cines de Infinity War y lo utilicen, para la cabeza, puede ser la cabeza Black Widow o la que quieran, de cualquier mujer y con este cabello o este pelo de color rojo, es que lastimosamente yo no tengo pelos de color rojo, de Lego, pero bueno, ah, y por accesorio o por arma podemos colocar estos palitos, pueden ser negros o pueden ser de este color azul, y listo, armarlo es muy fácil, ustedes ya saben, y listo, así quedaría Black Widow, ah, y se me olvidaba, si ustedes tienen alguna petición o algún custom que yo haga, que quieran que yo haga en un próximo video, es muy fácil, solamente escríbanme aquí abajo, en la parte de los comentarios, Lego Marvel Animation, quiero que hagas este custom, por favor, y yo con todo gusto lo haré, ah, y otra cosa, si quieren ser saludados en un próximo video, solamente también escríbanme aquí abajo, en la caja de comentarios, Lego Marvel Animation, quiero un saludo, por favor, y bueno, con todo gusto lo haré, y lo más, más, más importante, es que por favor, se suscriban, denle muchos likes, compártanlo con todos sus familiares, personas o viudas negras, y nos vemos hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.